Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Dí que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame que a mí no quiero amor. Tú eres mi mar y yo soy quien me trae, me voy a hacer como apoyar cuando el plan, solo con pensarlo se hace el impulso. Oh yeah, ya, ya me estás buscando un paseo normal, todo mi cantito va queriendo más, escribir en tus manos y en mi puma puro. Despacito, quédate tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te apretes si no estás conmigo. Despacito, quédate tu cuerpo despacito, sin las partes de tu laberinto, se vuelve un marosquito. Syver, 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 Syver! 3 3 Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensando, que un tiempo intentando Mami te estás fijando, sabe que tu corazón conmigo Ya se va a cansar, ve que esa le va a estar gustando Y me va a ser y no me va a parar, pero no te sabe Pero quiero que te conozco una literatura Yo no tengo prisa, yo no quiero dar de viaje Pasamos en el toque, pues a volar Pasito a pasito, sube su tecido Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tu me besa, tú me sabes fuerza Junto a mi Patricia, con tu dedica de esa Pasito a pasito, sube sube subecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y hay que ser lo que piensa, es un golpe cabeza Pero pa' tu tanto aquí, tengo la pieza Despacito a la vida, con tu mano despacito Y me va a ser y no me diga, no se está rompido Para que te duermen si no estás conmigo Despacito a la vida, con tu mano despacito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!